Con el bumbum de la nena fina, open al show, toca la bocina, ok, trepa lento, se sube encima, con ese movimiento flota un tarima, se me arrima, es que baje, 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 esa nena salvaje, baje, 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 tú quieres de viaje, baje, baje, ven mira lo que traje, baje, baje, batalla de colores, flowers and power, me tiene prendida, tal after tower, tú quieres la luna y te deje en Marte, va a estudiar su cuerpo, Mikey, por partes, mmm, tracata, tracata, esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si me miras más de tracata, tracata, mmm, tracata, tracata, esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si me miras más de tracata, tracata, pa' las naturales y las hoperas, pa' las que les gusta hasta arrebatar, un flow que rompe todos los record Guinness, placata para tu campamento, placata para el que opine, tengo el delivery que están poniendo en práctica, ni ponerte a dieta va a ser que alcances hasta gata, sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas, creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada, si te pasaste se te da de baja, estoy poseída, tengo espíritu de jefa, si no está metiendo entonces usted no va a probar, desde que llegué puse a esta gente a reprobar, tracata, tracata, esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si la miras hace, tracata, tracata, mmm, tracata, tracata, esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si la miras hace, tracata, tracatum, tracata y mmm, trac, caliente, quiero que lo más a las chicas independientes, vuelta y pum, ja, de frente, pa' yo te imagino en veinte poses diferentes, vente que nos vamos a olin', de Brocon Swing, tenemos la Cone desde Canaria a Medellín, yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir, todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir, tema rima y que baje, 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 esa nena salvaje, baje, 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 tú quieres ir de viaje, viaje, baje, baje, ve, mira lo que traje, 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 mmm, tracata, tracata, esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, si la miras hace, tracata, tracata, mmm, tracata, 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 esa nena quiere, tracata, tracata, tú quieres, tracata, tracata, Si la miras hace tacata, traca Con petaceta, la casa loca Oye, Juanco, con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina